Bueno, estamos acá en el programa Vos Sabés, en la primera hora del programa. Estoy ya con mi compañera y socia, Rosario Esperué, con su panza de... ¿Le pusiste el nombre a tu bebé ya? Tengo algunos ahí. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Primero que todo. Que todo, saludar. Después de las corridas, el tránsito está terrible, les cuento. Ya la cola de ir a buscar al niño al jardín, ¿qué me están poniendo ahí? Bueno, la cola ya, viste que cuando vas al jardín tenés que hacer cola para buscar al niño. Bueno, eso ya te lleva como unos 15 minutos, aprox. Así que bueno, después más todos los minutos que llevan el tránsito y todo lo demás. Pero acá estamos las mujeres que seguimos tratando de mantener nuestras fuentes de trabajo. Estuve escuchando ahí la noticia de Haggis al principio. Y bueno, es parte de estos capítulos de ser madre y querer ser profesional y si es compatible o incompatible. Y además de ser madres y profesionales, las que podemos y accedemos a eso, a veces somos madres múltiples. Y eso lleva a otro sinfín de cuestiones anexas. Pero bueno, ahora estás en una tribu, porque las chicas están contando de esto, viste que está un poco de moda ahora. Me parece bueno hablar de tribu. Hablar de tribu está de moda. Viste, sí, cómo se pone, qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero bueno, está bueno que esté de moda, porque está bueno que a partir de la moda o de que haya un par de modelos o de mujeres del ambiente artístico mediático. Sí, que esté de moda eso y no el cuerpo perfecto que está por parir. Está bueno que, ¿cómo se llama? Vos tenés todos los datos. ¿Cómo? La mujer esta que tuvo su bebé y que hace, que materna en tribu. Paula Chávez. Ahí está, Paula Chávez. Ah, Paula Chávez. No, no me da cuenta quién me decía. Bueno, está bueno que ella, en un programa de farándula, en vez de hablar de los quilombos de la farándula, ponga ahí milite la causa que es la causa de hoy de ella. Paula Chávez habló de crianza con apego en el programa Osana Jiménez. Bueno, por eso. Y dijo esa palabra. Dijo esa palabra. Crianza con apego. Bueno, eso está bueno, digo, porque le da una visibilización a un tema que si no quedaba, nada más que ahí en el ambiente, en el entorno muy familiar, o de algunas locas hippies que se juntaban, ¿no? La hippie. ¿Ustedes qué piensan de eso? No, yo... ¿Es de locas y hippies materna en tribu? ¿Qué es materna en tribu? ¿Qué es juntarse con el mate y los pibes sacar la teta en medio de la plaza? La teta no puede faltar. La teta no puede faltar. La teta tiene que estar al aire. La teta es del pueblo y todo el mundo te la ve y después vos te la tapabas y después te la ve todo el mundo. No, sí, yo creo que es eso. Igual, perdóname, perdóname que si no me olvido. Ahora se venden unas tapatetas. Sí, unos trapitos que te pones. Unos trapitos que vos te pones también. ¿Acá en la Argentina? Ah, porque sabíamos que en Estados Unidos por ley. Llegaron, llegaron. Llegaron, vos te pones. Es como un baberito que vos te lo pones y el pibe queda abajo de la carpa, que es esa cosa, y la teta medio tapada. ¿Pero qué? ¿Pero desde cuándo está eso? ¿Ya me la perdí? Sí. ¿Vos decís que me van a regalar ahora cuando nazca Salvador? Si querés, yo, si querés, hago el esfuerzo y te lo regalo. Preferiría regalarte otra cosa. No, no, no. ¿Se llama así? ¿Se llama Tapateta? ¿Se llama Tapateta? Sí, nosotros le decimos Tapateta. Salvador es el nombre posible del bebé. Ah, bien, bien. Tapateta sería el trapito. Para algunos era como un trapito Salvador, ¿no? Bueno, estamos entonces hablando de maternar en tribu y de crianza y estábamos con las tetas al aire. Sí. Entonces que las mujeres se juntan a matar en tribu, ¿a qué? A sacar, a dar la teta y a tomar mate. A dar la teta, a tomar mate, a comer y a charlar sobre las diferentes problemáticas que surgen con nuestros hijos. O quizás lo que nosotras creemos que son problemáticas y que después resulta ser algo en común para todas. Uno por ahí cree que es el mundo y que está sola en esto de criar. Por ejemplo, que es bueno y que es fácil ser madre, ¿no? Por ejemplo, que los bebés lloran a la noche. Los ajenos, ¿viste? Los ajenos. Por ejemplo, digamos, los problemas. Las cosas que vivimos las mamás cuando tenemos bebés chiquitos y que son distintas de las que vivíamos las mujeres antes de habernos convertido en mamá, es que el bebé llora. Que tiene gases, que no duerme. Que no duerme, que te duelen los puntos si te hicieron o la cesárea o las tetas si se te agrietaron. Lo que te dicen los que están alrededor tuyo, si tenés que volver a trabajar. La opinión de los demás acerca de lo bien que está o lo mal que está, que vuelvas. ¿Dónde van a quedar tus chicos una vez que vos vuelvas al trabajo, si es que vas a hacerlo? Todas las situaciones, digamos, a las que nos enfrentamos las mamás, que, digamos, es una crisis, un cambio, y que entonces cuando la compartimos con otras personas que están viviendo historias diferentes pero similares, encontrás, digamos, como una mirada empática, un abrazo, digamos, que te hace poder empoderarte y tomar las decisiones de una manera mucho más sabia. Y no sentirse sola, creo que eso es una clave. ¿Qué pasa con los papás en estas cuestiones o en estos casos? Hay de todo. Sí, hay de todo. Encontramos de todo. Encontramos padres que se levantan a la madrugada, que dan mamadera si se necesita, que cambian pañales, que acompañan, que llevan al jardín, que llevan al pediatra y demás. Encontramos los padres que no, los padres que trabajan 10, 12 horas por día y llegan a su casa cansados, con ganas de acostarse y dormir. Y bueno, y eso también es un punto de charla en nuestros talleres. Porque, digo, por ahí en este camino de acompañarse en las cuestiones que tienen que ver con la crianza, en alguna otra ocasión, cuando hemos hecho programas sobre padres, decíamos, o quizás opino yo, que hay un montón de veces que la mujer sabe hacer lo que hace. Sabe cómo cambia ese pañal, sabe qué tiene que hacer. La mujer, en el mejor de los casos, reconoce que esa sabiduría está en ella, entonces le hace caso a su intuición. Pero un montón de veces, todos esos miedos aparecen también sobre el padre, sobre el que no hay, o por lo menos pareciera que no hay, ni un acompañamiento, ni un instinto paternal, ni nada. Y donde muchas veces la mujer aparece diciéndole, no, deja que lo hago yo porque lo hago mejor. Bueno, eso pasa. Pero creo que depende del carácter de cada una. En mi experiencia personal, mi compañero siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo en los primeros momentos de nuestra hija. Me sentí súper acompañada por él y creo que criamos juntos con nuestras diferencias y con nuestros recuerdos. Y eso es lo más rico, ¿no? Me parece que el tema de valorar las diferencias como complementariedad y no encontrar un punto de discusión, ¿no? Me parece que entender que los hijos son de la pareja y que tanto la mamá como el papá le pueden brindar cosas ricas, distintas pero ricas, me parece que ahí está el encanto, ¿no? Sí, pero... En el momento en el que nosotros sentimos que los hijos son exclusivamente nuestros. Cuando son bebés muy chiquititos, está claro que el vínculo que tiene un bebé recién nacido con su mamá es único, exclusivo, y el papá cuida acompañando ese vínculo, cuidando, y eso es claro. Pero en la medida que va pasando el tiempo y el bebé va creciendo, el papá también va tomando un rol cada vez más protagónico, y está bueno que así sea para que también puedan ir forjando el vínculo entre ellos. Una pregunta que se me ocurre mientras las escucho hablar, nuestra cultura siempre habla de que las mujeres somos entre nosotras envidiosas, saca cuero, que estamos esperando que vos te pongas un vestido horrible para criticarte cuando te vas. Sí, lo dicen las publicidades para vender tejales con polvo. Claro, exactamente. Está bueno. Es terrible. ¿Viste la propuesta de Skiff? Porque somos una portería las mujeres, no somos empáticas, amables, amorosas. No, pero hay que hacer una... Tendríamos que ponernos a estudiar un poco lo que está pasando, porque hay un lugar en Facebook donde vos entrás a debatir este tema. Al rol de la mujer en la publicidad. Sí, no, no, terrible. Bueno, vamos a suponer que eso es lo que supuestamente pasa a nivel expectativa social, con respecto a nosotras. Claro. La idea es, entonces, ¿a qué vamos a la tribu a matarnos? ¿A sacarnos el cuero? ¿Está bueno? Si ustedes ven que eso, en el grupo, en el taller, en el encuentro que ustedes hacen, ¿ven que eso la mujer va a ver lo que hace la otra, a ver si lo que hace ella es mejor? A ver quién tiene las tetas más caídas, por ejemplo. Claro, a ver si yo le doy más la teta que la otra, si yo la hago dormir mejor que la otra. No, yo creo que al contrario. No, me parece que hay un espíritu de solidaridad, de abrazo, de... De llorar y lloramos todas, de reír, nos reímos todas. Nos reímos de una y nos reímos de todas, porque en definitiva estamos como encontrando esos puntos en común entre todas, y me parece que para nada, fuera de toda esa imagen que entiendo, así, digamos, del marketing y de la mujer egoísta y ocupada de su estética. Por el contrario, me parece que en este tipo de encuentros, en el taller de crianza que con Lu coordinamos, todo lo contrario, me parece que surge una mujer diferente. Sí, yo quería destacar con esto de qué significa la tribu, ¿no? Digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con que esta cultura nuestra, tan de individualista, tan del capitalismo, hace que lo mío es mío y mío es mío, mío es mío. Y, en realidad, el maternal en tribu también remite esta idea de que en la antigüedad o en otras culturas, los hijos eran un poco de la comunidad, entonces se ayudaban las mujeres, se ayudaban, digamos, los hombres protegían, las mujeres se ayudaban entre ellas a cuidar a los hijos, y la crianza realmente se hacía más amena, porque el problema de un niño era de varias madres, digamos, no solamente de su madre. Y por ahí esto de maternal en tribu también, ¿no?, puede remitir a esto, a volver un poco esa idea de ayudarnos entre las mujeres, entre los hombres, entre los padres, madre y padre, a la crianza de nuestros hijos como un hecho comunitario, ¿no?, individual, mío, propio, de adentro de la casa. Como si fuera una propiedad. Y yo también creo que tiene que ver con esto de que las mujeres actuales de esta sociedad que vos nombrabas, en la actual en la que vivimos, me parece que con esto de, bueno, voy a trabajar y no estoy todo el día en mi casa, como que también delegamos un poco esto del cuidado de nuestros hijos a nuestros familiares, a nuestras madres, o en un jardín maternal, o alguien que lo cuida en casa. Digo, como que también está un poco, no digo forzado, pero digo como más preestablecido que, bueno, que yo sola no lo voy a poder criar por una cuestión lógica de que tengo que salir a trabajar, de que tengo que ganar dinero para generar ingresos en casa. Entonces, como que uno, a mí, en mi experiencia personal, me pasa que es como muy natural para mí que el resto de la gente que me rodea esté en contacto con mi hija y que me ayude en esto de la crianza, porque es cierto, uno no puede estar 100% del tiempo con ellos y no puede prestarle toda la atención. Entonces, me parece que sí, que tiene que ver con lo que vos decís, con el poder delegar y sentirse segura también con quien uno los deja, porque eso es muy importante. Sentir culpa me parece que no ayuda y la seguridad que por ahí un familiar directo, como la mamá o una hermana... Bueno, ahí viene mi pregunta, que estaba medio ya pensada, en preguntarles a ustedes si en el taller hablan de las abuelas, de los roles de las abuelas como otras madres que las tuvieron a ustedes y a los padres de los chicos que están transitando por el taller, y cuáles son los roles y qué pasa, qué dicen las mujeres. Las mujeres confían 100% en sus madres, es más, la pregunta que siempre se hacen es, bueno, mi mamá todavía está en actividad porque es una abuela joven y cómo hago para que me lo cuide o quiero que mi mamá me lo cuide y no puedo porque mi mamá trabaja o porque tiene actividades y cosas que hacer, pero las chicas siempre prefieren que se queden con las abuelas. ¿La abuela materna o la abuela paterna también? Y depende, yo me iba a meter en esa, la suegra como viene. Hay de todo, hay de todo, como los padres. Claro, hablando de estereotipos, muchas de estas que les contaba recién de amigas que me dicen, bueno, no, pero todo el tiempo me están diciendo que lo hago mal, que tengo que hacer así, que no sé qué, la que suele aparecer en esa figura de estar diciendo lo que no está bien, suele ser la abuela paterna. La suegra. Hablando de estereotipos, ¿no? Y lo que dice todo bien es la madre. Me parece que en el momento en que empezamos a criar a un niño, se ponen en juego cómo fue criada su mamá y su papá y entonces ahí aparecen fuertemente las figuras de las dos abuelas. Y me parece que el embarazo es un buen momento, tenemos nueve meses para ir preparando el terreno, para ir conversando de manera amable y positiva. cuáles son, no sé si decir las expectativas, pero cómo queremos las mamás y los papás ser acompañados por las abuelas maternas y paternas, ¿no? Me parece que en la medida que si esperamos a tener el bebé a UPA después de haberlo tenido y estar puérperas, a ponernos a conversar y a ponerla, no sé, con la abuela materna o paterna, me parece que como que llegamos un poco tarde. Y también hay un espacio también, y ahora yo hablo como abuela, para las abuelas, es decir, como mujeres, fuimos madres y que seguimos siendo madres, pero de personas adultas que son ustedes, que son nuestras hijas e hijos, pensar ese lugar como un lugar que, un territorio que tenemos que ganar, pero dentro de lo que corresponde al saber de la abuela, que no es ser sustituta de la madre. Sí, igual vos no sos muy autorizada para hablar. ¿Por qué? ¡Opa! Me censuraron. No, pese a ser abuela, y ahí sí, por supuesto que estás autorizada, no sos abuela paterna. Entonces vas con ventaja. Claro, claro. Pero mirá vos por dónde me corran. No, igual supongo que en algunos casos, digo, en esta cuestión de, por ahí me imagino más a la abuela materna, intentando desde un lugar de buena onda y de buenas intenciones, digo, como en la vida misma. Pero es el estereotipo que vos estás diciendo, ¿no? No, es el estereotipo. Mi suegra, no sé, digamos, ayuda un montón en la crianza, yo no tengo nada para criticar, digamos, en ese caso. No, lo que me refiero es que quizás desde la buena intención, tanto de un lado como del otro, pero pongamos que ninguno va a dudar de la buena intención de la abuela materna. Pero como en la vida misma, las discusiones suelen rondar en, déjame hacer mi propia experiencia, déjame que me equivoque. Bueno, pero eso te iba a decir, sí podemos dudar de la buena intención de la abuela materna, porque justamente lo que nosotras las abuelas, y esto lo trabajamos en los talleres de abuelas, lo que nosotras las abuelas tenemos que pensar es que nosotras no vamos a criar bebés, nuestros bebés. Nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos adultos a que sean buenos padres. Eso es lo que me dice siempre mi mamá. Es muy distinto. Para criar, ya te crié a vos, y el típico, los abuelos están para malcriar, me dice mi papá. Y no sé si malcriar, pero... Sí, es una frase hecha, pero se entiende el concepto. Más vale. Es que en realidad la vinculación que vos tenés con el nieto viene mucho después de lo que vos primero hacés, como abuela, como sostén de esa mamá o de ese papá que acaban de ser madre y padre. Porque primero está eso, es preservarlos a ustedes en la crianza de sus hijos. Y después, cuando los nenes empiezan a crecer, empezar a establecer ese vínculo con el nieto, que después no te lo saca nadie. Porque después la relación que yo tengo con mi nieto, mi hija no se mete, mi yerno no se mete. Es mi relación con mi nieto. Es verdad lo que vos decís, yo a veces acompañando a las mamás que recientemente han tenido sus bebés, es cómo la abuela quiere robar protagonismo en el tema de la lactancia. No, porque yo le di teta y en realidad la abuela quiere ser protagonista de una historia que... Quiere volver a tener un hijo. Exacto. Bueno, ese es un tema que todas las mujeres, no solamente las que ya somos abuelas, tendríamos que replantear qué pasó ahí en el camino nuestro, ¿no? Ahora por ahí la podemos aprovechar a Mariana, que viene la psicóloga en la segunda parte. ¿Qué pasó en el camino? Que no podemos sentirnos saciadas cuando fuimos madres, que tenemos que seguir siendo madres. Bueno, pero ese es un programa de abuelas, ¿eh? Bueno, ahí viene. Un especial de abuelas. Ahí dice Paula que tiene algo pendiente. Nos dice nuestra productora que tenemos un mensaje de Indie, que dice que muchas veces la abuela paterna tiene la actitud de decir, dame el nene y vos limpia la casa tranquila, que debería ser al revés. Claro, debería ser al revés, limpiamme la casa que yo me quedo con el nene. Te apoyamos, estamos totalmente de acuerdo. Sí, está bueno. Bueno, tenemos que ir a una tanda. Sí, nos vamos a ir. Esperen un segundín, ¿tenés otro mensaje? Antes de irnos a la tanda, recordar que hoy vamos a estar saluteando un voucher de masajes en camilla y un voucher por un mes de clases en el Centro Muladar. Está muy bien. Bueno, las vamos a despedir a las chicas porque se tienen que ir a trabajar. Les agradecemos la participación. Y nos vamos a un tema musical y volvemos con la segunda parte de Hermanitos.